Colegas Presidentes Comunales, Sarmiento, Fran, Santo Domingo y María Luisa. Digo porque hay Presidentes Comunales que están arrancando y están en su primera gestión. En realidad, lo que nosotros tenemos que decir como experiencia en relación a la Dirección Provincial de Vivienda en esta gestión provincial no son más que palabras de elogio y de agradecimiento y de reconocimiento. Nosotros en esta nueva gestión de gobierno vamos a poder alcanzar un número de viviendas que no estaba ni siquiera imaginado antes de que comenzáramos, pero bueno, antes de asumir ya sabíamos que íbamos a contar con el apoyo. Lo que hay que hacer es gestionar, porque las cosas no vienen solo. Así como él al frente de su cargo o el Vice Gobernador permanentemente tratan de gestionar en los niveles en los cuales deben hacer acciones, nosotros también los Presidentes Comunales y los Intendentes tenemos que estar permanentemente en eso. Para eso nos eligieron y para eso tenemos que asumir el compromiso. Pero una cosa es cuando uno gestiona y ve que la respuesta se prolonga y son ni, ni siquiera son no o sí, por ahí uno se decae. Ahora cuando uno ve que tiene el acompañamiento, como en nuestro caso, vuelvo a repetir que yo no tengo más palabras de agradecimiento, en realidad la comunidad de San Carlino, nosotros vamos a poder concretar en esta nueva gestión de gobierno que prácticamente son 3 años porque el primer año fue para acomodarnos, vamos a superar las 60 viviendas entre las que estamos haciendo en convenio con la Dirección Provincial de Vivienda, ya sea viviendas colectivas o el dote propio, y las que estamos llevando adelante con nuestro propio plan de vivienda, con nuestros propios fondos. Nosotros tenemos un programa municipal de hábitat, ya estamos en las 16 viviendas en este tiempo. Pero también quiero destacar y agradecer que nos estén permitiendo a nosotros en este caso, que es una cantidad de viviendas importante, llevarlas adelante por administración municipal. Porque en realidad sé que han hecho una excepción con nosotros. Porque para tratar de evitar los inconvenientes que suceden cuando se encaran planes de este tipo que nunca generalmente se terminan de concretar, nosotros hemos demostrado con hechos, porque teníamos algún antecedente de que éramos capaces de llevarlo adelante por administración municipal y con nuestra mano de obra local, que es lo que todos pretendemos. Nosotros en este momento, en este plan que ya estamos arrancando, hay más de 35 personas trabajando en forma directa, más la que se genera en forma indirecta. Y esto es lo que tenemos que defender. Así que yo también quiero agradecer este hecho que nos hayan excepcionado para que podamos llevar adelante este nuevo plan de vivienda con nuestra administración y por supuesto asumir el compromiso de que lo vamos a llevar adelante con la misma dedicación que hemos tenido en los anteriores. Para tratar de terminarla en tiempo, porque eso también es otra cosa que hay que buscar de lograr, hacerlo en el tiempo adecuado y en el plazo, porque saben que en este país en donde la inflación no existe, cuando los plazos se prolongan, todos se generan inconvenientes. Así que en definitiva yo quería agradecer eso. Y lo digo también delante de los presidentes comunales nobles para que valoren todo esto y que realmente se pongan al frente de las gestiones de sus comunidades, porque yo creo que no hay nada más importante que tener su casa propia, ¿no es cierto? Y si Dios quiere, ustedes la van a tener. Y bueno, nosotros para quienes tenemos esta obligación que hemos asumido de forma voluntaria, nadie nos obligó a ser presidente comunal o a ser intendente, ¿no es cierto? Nos presentamos y la gente nos vota, así que no nos podemos quejar después del trabajo que tenemos que hacer. Así que gracias al vicegobernador, en nombre de él transmitirle al gobernador de la provincia, por supuesto a Lucas que es a quien permanentemente estamos insistiendo para que nos dé respuesta y gracias a Dios la respuesta la tenemos siempre.